Desde hace una semana los recorridos nocturnos en el Panteón Municipal de Morelia fueron reactivados. Es así que los interesados podrán acudir durante los fines de semana para conocer más de la historia que guarda el Campo Santo. Así lo indicó Edgar Cabrera, director de Servicios Auxiliares de la Secretaría de Servicios Públicos. Mira, ellos traen un proyecto también muy bueno en donde dan a conocer la belleza de nuestra instalación. Si saben, pues el Panteón es patrimonio municipal, estatal y nacional. Entonces le dan promoción a nuestra instalación. Es por eso que nosotros estamos tan metidos en recuperar cada una de las áreas y darle lo mejor que se puede. Entonces ellos están trabajando. Por lo de la pandemia también están cuidando sus recorridos. Nos están pidiendo autorización una vez al mes y no sé si ustedes los hayan ya hecho, pero se los recomiendo. Vengan un día para que vean cuánta historia nos cuentan estas personas de nuestras instalaciones. Edgar Cabrera externó que los recorridos son limitados a un cierto número de personas, pues recordó que la pandemia del COVID-19 no ha cesado. Es meramente cultural. Es enseñarnos de lo que tenemos nosotros en Morelia. Creo que ellos son los más indicados para decirte. La verdad, yo hice un recorrido con ellos de inaugural. La verdad es que me dejó sorprendido por todo el material que te dan para conocer y toda la historia que te enseñan. Entonces, muy recomendable, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Van a visitar nuestras instalaciones del Panteón, como están diferentes ya ahorita a como estaban hace siete o ocho meses que iniciamos. Es de mencionar que el recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y el costo por persona es de 130 pesos, aunque los niños a partir de ocho años de edad pagan solo 100 pesos. Este recorrido ofrece además un relato de leyendas, visita a la antigua fosa común, así como la capilla del Panteón, el nicho de las momias, las tumbas famosas y una ofrenda de luz. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti13 a Mayrani Gutiérrez.